¿Qué eras antes de ser humano? Te asustaría saberlo. ¿Tiene constancia de un ataque inminente? Sí. ¿Por qué ha venido a nuestro planeta? Necesito saber de qué va esto. La decisión está tomada. Podrías parar esto, si quisieras. El proceso. Ha empezado. Señor. ¿A dónde se dirige? A todas partes. Pongamos esto en marcha. ¡Fuego! ¿Qué es esa cosa? ¿No puedes pararlo? No lo sé. No perdones. No esfly. No he. No parece... No, no. No, no. No sale.